¿A qué horas comienza usted a trabajar? Depende, fíjese que yo tengo un cliente fijo, cuarto a las seis, de lunes a viernes, pero hay días en los que él no va a trabajar. Los días que él no va a trabajar, yo me vengo temprano a trabajar a las cinco de la mañana. ¿Constantemente? ¿Todos los días? Sí, todos los días. ¿Y crees que ha estado bien en esos días o depende de la temporada? Fíjese que depende de la temporada y los días que está bien es cuando llueve. ¿Sube la tarifa? Sí, aumenta la tarifa. Aparte de eso, la demanda también aumenta. Recuerda que la gente como que no se quiere mojar, ¿verdad? Con todo lo del COVID y para prevenir y mejor no mojarse. Eso sí. Y como está el cambio de clima, la gente se... La gente se enferma rápido. Mira, ¿y cómo es para una mujer hacer Uber? O sea, ¿por qué? Pues sí, por el trato con las demás personas es complicado. La verdad, no he tenido malas experiencias así. O sea, quizás porque yo trabajo solo en esa zona y no es por discriminar ni ver de menos a otra gente, ¿verdad? En otras zonas, pero la gente que vive en toda esta área es más educada. Sí, eso de las zonas también lo mencionan los Uber que son hombres también, no es algo que sea por discriminar. A lo mucho que pueden llegar a ser los de desplantes es que no nos saludan, no hablan, así o lo ignoran a uno. Es lo más, pero es preferible eso. A toparnos a otro tipo de personas. ¿Qué ha sido lo más chivo que ha podido experimentar siendo conductora de Uber? No sé, creo que todas las amistades que he logrado. Tengo clientes que... Y clientas que ya son como amigas. Bueno, tengo una clienta que hasta ya hemos ido a la playa con la hija de ella y todo. Entonces, quizás eso. He conocido bastantes personas. ¿Crees que el Uber así es una buena opción para las personas que son disciplinadas, para las personas que lo ven como algo muy formal? ¿Crees que es una muy buena opción para trabajar, para tener un trabajo así? Sí, porque yo de esto vivo, o sea, es mi único trabajo. Soy independiente. Esto me da para pagar mi cuarto, mis cosas, el seguro del carro. Entonces, si uno se lo agarra como un trabajo de lleno, sí. ¿Y cuánto tiempo tiene que trabajar en Uber? Nueve meses. Nueve meses. ¿Y eso ha sido, en su mayoría, una muy buena experiencia? Sí, cuando comencé los primeros tres meses, manejaba en el área de San Salvador, mexicanos, Ayutuxtepeque, pero me di cuenta de que es mejor quedarse trabajando solo en esta zona, porque Uber no dice para dónde va el cliente. Uno haga sexta un viaje para San Salvador y San Salvador, como puede ser aquí en la cima, puede ser allá por metro centro. No, no, no. Y con cuestión de la seguridad de la aplicación, ¿cree que es una aplicación segura? ¿Cree que sí le da la seguridad como plataforma para que usted pueda realizar su trabajo? Fíjese que sí, digamos que sí, la verdad que en Driver y Uber los mismos filtros de seguridad tienen. Yo creería que las personas que manejamos Uber también manejamos en Driver, pero quizás en ocasiones preferimos manejar en Driver porque genera más ganancias que Uber. Entonces, uno puede pensar que Uber tiene quizás más filtros de seguridad y tal vez no son filtros de seguridad, tal vez es la atención que ellos tienen porque el soporte que tiene Uber es bueno, o sea, le contestan rápido, arreglan los problemas rápido, entonces en cambio en Driver no, quizás es la única diferencia. Ya, tenía otra pregunta, pero se me olvidó, fíjese. No, algo sé que quisiera comentar, así que cree que es conveniente que la gente sepa con relación al servicio, al trabajo. Lo que sí me gustaría es que hay gente que sabe que a veces la ubicación está por otro lugar y ellos hasta que uno llega a ese punto le dicen, ah, es que sí, la ubicación está por otro lugar, pero tiene que ser por aquí, por acá, a la entrada. Entonces, eso, porque yo sé, Uber tiene, para enviarle mensaje a usted al socioconductor, desde que usted pide el Uber le puede mandar un mensaje. Otra cosa es de que la gente sabe que viven en residencial y que uno tiene que dar toda la información de ellos y ellos no contestan, uno a veces está ahí esperando un mundo, todo, entonces, eso, si piden un Uber y saben todo eso, pueden mandarle un mensaje al conductor con anticipación para que uno no pierda el tiempo, porque a mí me ha pasado que a veces he estado tres, cuatro, cinco minutos afuera, los vigilantes se molestan con uno. Mire, y en base al tráfico, o sea, ¿cuál es su método para, bueno, primero para lidiar con el tráfico, o siempre trabaja en horarios donde hay menos tráfico, y cuando hay tráfico, ¿cómo hace para lidiar con eso del estrés, del tráfico? Fíjese de que el tráfico más pesado es en la tarde-noche, yo no manejo a esa hora, solo en la mañana, en la mañana siento que avanza rápido, pero igual quizás como yo me consiento que no sea enojada, que vivo una vida, no sé, tranquila, además ni veo noticias para no complicarme mi existencia, entonces quizás no me estreso, voy tranquila, voy escuchando música, voy platicando con los clientes, entonces siento que no me afecta el tráfico tanto. Un mensaje final para las personas que van a escuchar sus palabras, con relación a su trabajo, con relación a Lugera, en relación así a sociedad como somos, ¿verdad? ¿Algo que quisiera, un mensaje final ahí para el video? No, pues que hay personas, no sé, que valoran a uno esto, y que siempre lo tratan bien, a veces que siempre le dejan propina, pues, no sé, que chévere, que súper buena onda eso, de ese tipo de personas que son comprensivas con uno, en todo momento, y en el tráfico, a mí me han dejado un mensaje en Uber ahí que dice que es súper, que la pasó, que le gustó mi manera de comportarse en el tráfico, algo así dice el mensaje. En las calificaciones, en las calificaciones de Uber, excelente manera de manejar el tráfico, o algo así me puso, entonces, que sigan así, que a veces que no nos salgan pesados, o algo así, que sean comprensivos, porque andar manejando todo el día no es tan chévere. ¿Y a sus compañeros de Uber, qué les dirían? No, pues que les sigan metiendo, porque no hay de otra que trabajar, y que no sean pesados también con los clientes, nada cuesta ser cordiales. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Mira, cabal, ya llegamos, bro. Sí, cabal.